La Biblioteca Nacional del Perú La Biblioteca Nacional del Perú Y recorren un periodo de tiempo muy largo Comienzan con Arnaz Vela, este libro Que en verdad más que una novela es una recopilación de la historia de la vida imperial de Potosí Que es de 1737 y termina con la novela El rumrum de la calavera del escritor cochabambino Ramón Rocha Monroy Que se publicó por primera vez en 1986 Es decir, recorren siglo y medio en nuestra perspectiva En el medio están novelas del siglo XIX como Juan de la Rosa Novelas de principio del siglo XX como Braza de Bronce de Alcides Alguedas O novelas más contemporáneas como El Loco de Sainz O Ponaz y la ballena rosada de Hualfango Montes Estamos convencidos, señor director y querido amigo Ramón Mujica Que los y las lectoras peruanos y peruanas van a gozar Y van a, a través de estas páginas, poder conocernos más Quiero anunciarle que esta es simplemente como una entrada, como una cabeza de playa En un conjunto de actividades que pensamos realizar con ustedes Pero también en un conjunto de ediciones que nuestro gobierno está planeando en relación al Bicentenario Nosotros vamos a editar 200 obras que acaban de escogerse de una selección muy abierta Y estoy seguro que esas 200 obras van a llegar también a la Biblioteca Nacional del Perú Así como esta obra fue resultado de una iniciativa del Ministerio de Culturas Estas 200 obras son resultado de una iniciativa de la Vicepresidencia de la República del Estado Público Nacional del Perú Así que me complace estar aquí Estoy enormemente satisfecho de que tengamos pues estas 15 novelas a disposición Para mí es un gran honor recibir esta colección de novelas De piezas de literatura de Reynald Algunas de ellas republicanas, contemporáneas El lector Gustavo Rodríguez Ostría Un notable intelectual boliviano Con el cual tenemos diversos proyectos culturales en conjunto para este año Como ustedes saben, Bolivia forma parte de la entraña de los peruanos Como estoy seguro que el Perú forma parte de la entraña de los bolivianos Y la cuna del Imperio Inca está en Tiahuanaco Que hoy es territorio boliviano Durante todo el virreinato, Bolivia y Perú formaron parte de la misma unidad política En el siglo XVIII, en las revueltas indígenas de Tupac Amaru Fueron coordinadas con Tupac Katari en Alto Perú en ese momento Que en realidad ambos buscaban, entre otras cosas, unificar sus territorios Luego, incluso después de la independencia El general Santa Cruz buscó una confederación Perú-Boliviana Porque son, a pesar de la antigua rivalidad entre los aymaras y los quechuas Que sigue vigente en algunas comunidades Hay un destino común de patrias, de pueblos Y de hecho, parte de esta literatura, como la obra de Arsanz Describen todavía Perú y Bolivia, todavía no estaban separados Y es emocionante para mí poder trabajar con Gustavo En temas culturales comunes Porque de alguna manera, yo creo que estamos retomando esta historia común Que nos ha unido y que nos engrandece a ambos Muchas gracias Agradecemos a todos ustedes su presencia en esta ceremonia Muchas gracias Muchas gracias